Bueno, para esta comunicación mi intención fue comparar algunas obras recientes en cuanto al tratamiento del tema de la memoria familiar y sus paralelismos con la historia nacional española. Basándome en algunas obras de la última década, he querido examinar la teatralización de cómo los secretos de familias comparten la misma sustancia de la historia, la cual a su vez va a reconfigurar las relaciones entre generaciones. Se tratará entonces de analizar cómo las dramaturgas y los dramaturgos componen escenas que revelan el peso de la historia en las relaciones entre generaciones y cuestionan la transición intergeneracional de esta historia a propósito de la percepción que uno tiene de la historia nacional. La reflexión descansa en las cinco obras siguientes, empezamos con Laila Ricol y Mariano Llorente con la obra donde vos que se expresa, Cuarenta años de paz de Pablo Remo, que es una obra del 2015, Trincheras de Gracia Morales del 2021, Zanilla feliz de Javier Hernando y Árgola adentro de Juan Mar Romero, ambas del 2014. Porque esas obras forman parte de un conjunto de obras que no solo tratan o se valen a la familia como estructura o como tema, sino como personaje colectivo y como construcción que organiza una visión del pasado y de la identidad personal y colectiva. Para presentar brevemente las cinco obras, donde el goce se expresa de Laila Ricol y Mariano Llorente propone, según la misma compañía, un traumático viaje a la verdad. Llevada a cabo por una madre y su hija cuando debe dar una caja con el ministerio de esas fotos y postales de la abuela en ser comprobado. Para entenderlo, deberán cuestionar todo lo que querían saber de su familia y de su historia personal, colocándola en un contexto a la vez nacional y transnacional europeo en realidad. La acción consiste en esta investigación de la madre y su hija y los efectos que producen las relaciones sucesivas en las relaciones interfamiliares al perseguir los fantasmas de los abuelos por la historia española y yugoslava. 40 años de paz, propone observar cuatro décadas de historia española a través del prisma de una familia, una madre y sus tres hijos, pero también el padre que vuelve a aparecer, el fantasma del padre en realidad, que ha muerto el día del 23F con una evidente relación entre la historia personal e historia nacional. En Trincheras, Gracia Morales nos crea un espacio-tiempo fuera de una cronología histórica o meramente histórica, para que se encuentren los miembros de una familia más allá de la vida y la muerte, para entenderse y comprender la inscripción de su historia familiar en la trama nacional. La joven aviana tiene que investigar, llevando del hilo, para recomponer la memoria de su familia y descubrir la verdadera historia de su abuelo Diego en el marco determinante de la historia nacional. Un soldado, que una vez terminada la guerra, volvió a la trinchera, la cual se convirtió en la de Pinto, que determinara el destino, no solo él, sino de la familia entera. Familia feliz, bueno, quizás sea la más compleja y la más simbólica, la síntica también de las cinco obras, en la que los miembros de la familia no llevan nombres, sino que se definen por sus relaciones de parentes, por la hermana, mamá, papá. Se refugian en el sótano para huir de llenia a su puerta y la obra teatraliza la dimensión paradójica de la familia como espacio de doble fila, cuya representación descansa en la metáfora de las hormigas como grupo y como sociedad, que supone además que ninguna de las hormigas puede estaparse, puede salir del grupo. El jurado del premio incidido por Javier Hernando para esta obra, Sobrario citó la creación de una fábula donde la familia aparece como el refugio de los peligros externos y como verdugo de cada uno de los miembros que la componen. Esta familia acabará reflexionando sobre la herencia, la historia íntima y social. En Árbola adentro, Juan Mar Romero nos propone una obra en la que se habla de un hombre de 50 años, Iñaki, designado como padre de familia, su hija Maite y su hijo Manuel, cuyos nombres, heredados de su hija y del bisabuelo. La relación con la historia nacional le encarna el hermano, el personaje definido como un estudiante de historia que no sabe contar historias. La relación con la historia familiar, en cambio, la encarna la hermana, pues leemos de ella, en su cuerpo viajan siglos de una pena familiar. Además, no solo están presentes los miembros vivos de la familia, sino que los difuntos también cuentan, como lo expresa claramente la votación, los muertos pasan en esta función de mejor salud que los vivos. En el teatro contemporáneo que trata de la historia nacional, funcionan o no las familias como espacio cero de transmisión de la historia nacional. Esa es la pregunta para empezar. En Cuarenta años de paz, el fantasma del padre vuelve para revelar los pretendidos secretos de la historia nacional, y eso también nos permite evaluar, observar lo que sus hijos han heredado de él, en cuanto a la percepción de la historia española. Una sensación de ninguno de complot para el hijo menor y un espíritu de conquista para el hijo mayor. Es muy exquisita la cuestión de la transmisión en esta obra. Si la relación con el hijo menor decepciona al padre militar, en cuanto al estatuto social que este ocupa, la transmisión al modelo paterno ha sido más eficaz con el hijo mayor, quien se parece mucho a su padre. Cito. Ricardo, el mayor, es el que más se parece al general. Ricardo ha heredado de su padre la omisión, la fuerza y el deseo de conquista. Notamos cómo se reparten las cualidades humanas según los valores de género y cómo la familia es la ciudad de transmisión que organiza la construcción de los individuos y su papel en la sociedad. Para los hijos, entonces, la fuerza y el deseo de conquista. Y este esquema se repite con la generación siguiente, porque Ricardo, el hijo mayor, tiene tres hijos varones, de los cuales, Cito, quiere más al mayor, como su padre entonces, se identifica con él. La familia se representa entonces como espacio de repetición y condicionamiento de los seres. No obstante, la diferencia generacional es notable, porque es notable, porque si el padre quería conquistar el espacio político con sucesión anticomunista, el hijo vive una guerra de segunda categoría. Cito. La vida, para Ricardo, es lo que es un videojuego. Y Ricardo es consciente, además, de repetir el modelo patriarino. Bueno, quizás un poco largo, pero bueno, Ricardo celebra el diario de la fusión con un compañero de trabajo. Esto debía de sentir mi padre cuando comandaba ejércitos, piensa. Siempre que piensa en su padre, le viene a la cárcel una foto que tiene un pie en el talón de la Casa Hernández. La foto es así. Franco y su mujer, Carmen Polo, de camino al palacio de la isla, desfilando el tesorero del ejército de tierra, Burgos, año 67. Entre los dos, asoma la cabeza de Enrique García Morato, el general, eufórico. Así se siente aplicado esta noche, tocado por los dioses. Como se ve en la escritura teatral de Pablo Ramón, siempre insiste en este baile interpetuo entre escala familiar y escala histórica nacional. Son dos y los principales ejes en los que convergen estas cinco obras. Por una parte, la transición de los nombres y, por tanto, de las identidades y de los destinos de los miembros de la familia y, por otra, los secretos de los muertos que parecen condenar a los niños. Como vía de escape, acaba por aparecer siempre la necesidad de que los nietos o los hijos investiguen la interhistoria para saber cómo participar en la de su tiempo presente nacional. En cuanto a la transmisión de los nombres, es evidente en varias obras, en trincheras, en Álvaro Adentro y en Donde el bosque se expresa. En la obra de Gracia Morales, la heroína, aterna, cuyo nombre conlleva una referencia antológica explícita, aunque de forma muy interesante la obra empieza con este comentario de la propia protagonista, es un nombre sin peso, un nombre libre que no significa nada. Al contrario, determina este destino familiar y el papel de esta joven en la historia de su familia. Desde las primerísimas réplicas entendemos que esta va a ser un marco importante para la construcción de los personajes, pues insiste en la identidad y en la relación transgeneracional entre la nieta y la obra. En 40 años de Taz, Iñaki dice Somos tal para cual de Tartal y Talastina, y de esta obra tiene mucha importancia la traducción del nombre, tienen vuestros nombres, no es suficiente carnaza. En donde el bosque se expresa los nombres, también dicen mucho, pues la abuela se llama Antonia como su nieta y la hija se llama Emiliana como señal de una paternidad escondida, secreta, de Emiliana, cito, o sea abuela. ¿Y por qué le pusiste Emiliana a mamá? En Fincheras encontramos un motivo similar. La responsable de la elección del nombre de la protagonista es su abuela, Teresa, cito, hoy en el día de que cumplo 18 años he entendido por qué le llamo Adriana. ¿Y cuál es la misión que preparadas tenía? En este caso no es para darle el nombre de la abuela, sino para transmitirle una visión de investigación evidente. Lo que transmiten los antepasados abarca muchos temas entre los cuales la transmisión de los roles de género. Con algunos ejemplos, por ejemplo, en Familia Feliz tenemos el objeto que desata o debata acerca de los roles de género es la escopeta, símbolo de guerra y el pasado en general, objeto heredado del abuelo que simboliza la transmisión de los roles de género en el seno de la familia. Así leemos, la labor de un hombre es la defensa y el hombre tiene que aprender a cuidar de su familia. Si el padre empieza a colocarse en la postura de guerrero con su escopeta y su murraya, la madre se preocupa de lo que comerán en el sótano. Esta tarde comeremos castañas. También se preocupa de su organiza física. Dice, y únicamente lo dice a su hija, te enseñaré a maquillarte para que me gustes a los chicos. En cuarenta ruedas, Ricard vota madre de Perú es el modelo paterno y Natalia en el modelo materno. Dice la madre que hermana Natalia es igual que yo. De los tres, todo lo que te permite eres tú. Para los hijos se trata de ser fuerte y conquistar el mundo y para la hija lo que se plantea es la transmisión a su vez mediante la responsabilidad de engendrar otra generación. Ahora vemos como los secretos de los muertos condenan a los vivos. Estos secretos pueden materializarse en el escenario y en su presencia surge la pregunta recurrente ¿qué hacer con ellos? Siendo secretos vinculados con la historia, que espacio debemos reservarles y por una parte los descendentes y por otra la nación en general. Se tratamos de cuestionar la perpetuación de una memoria compleja y vinculada con el concepto de la herencia. ¿Qué hacer con esto hoy? Mantenerse fiel a sus antepasados y a sus posturas políticas, el árbol adentro los hermanos se lo preguntan directamente. ¿Con qué tu abuelo? Le fusilaron como a muchos otros. ¿Y tú sumiendo? ¿Votas a esos hijos de puta? Que tenéis la suerte de haber nacido en democracia. Eso es lo que os pasa. Yo tengo su nombre. Los habéis criado en un país en paz. En familia feliz la hermana pregunta lo mismo ¿no? ¿Y qué les pasa a los abuelos? Vemos aquí los ecos entre las horas. El descubrimiento de los objetos heredados da lugar pues a la simbólica pregunta ¿qué hacer hoy con esto? Pregunta que en el concreto se refiere a los objetos y a nivel psicológico y social remite a la memoria familiar colectiva. En 40 años de paz, Ángel no sabe cómo cómo recibir las violaciones del fantasma de su padre complotista en torno a su propia muerte. Y decide encargarse de una visión absurda construir la caseta del perro que su padre quería poner justo antes de morirse. Ángel lleva función hasta vivir en la caseta del perro para intentar conseguir el orgullo paterno. Bueno, la absolvedad de la situación, sobre ello lo difícil que es recibir los últimos deseos de los muertos y al final de la obra intentarás hasta convertirse en terrorista al cumplir las voluntades políticas de su padre aunque nadie lo entienda. Cito, no puede contar que es al general y que el general ha vuelto, el fantasma entonces, que ha sido un encargo del general. No puede contar que por fin ha hecho algo de lo que su padre estaría orgulloso. En Trincheras, la protagonista también se queja de no saber qué sentir o qué hacer con las revelaciones de sus antepasados. Hasta siente rabia, como lo vemos. Mi abuela piensa que de pronto voy a poder entender todo esto. Ella cree contarme una cuerda y esos papeles viejos. Ya voy a saber cómo aceptar esto, este agujero que se ha abierto de pronto en mi garganta. ¿Por qué me lo han ocultado tanto tiempo? ¿Qué quieres de mí? Le pregunto a mi abuela. ¿Para qué me cuentas esto? Mi abuela no contesta. En donde José se expresa, Antonio se pregunta exactamente lo mismo, casi con las mismas palabras, que hacer con la revelación a propósito del abuelo. Supuestamente, había muerto el abuelo en 1936, asesinado por comunistas, y en realidad era capitán del ejército republicano y fue deportado, murió en el campo de Matausen, y la nueta no sabe cómo aguantar primero el impacto en su mentira. Cito, abuela, abuelita, toda la vida aborreciendo a los trojos porque quedaba en iglesias, y mataron al abuelo, y ahora resulta que el abuelo era uno de ellos. ¿Cómo hago yo para diferir todo esto? ¿Cómo me recompongo yo a mi edad? La imagen de la digestión volverá a aparecer de manera muy interesante en la segunda etapa de la revelación. Su abuelo biológico no fue el rojo, sino Emiliano, un criminal de guerra proata. Al conocer a su tía biológica, la hija de Emiliano, esta le dice, así que mira por donde, resulta que soy tu tía, no sé. Sí, sí sabes, lo que pasa es que cuesta un poco digerir algunos descubrimientos. Es interesante porque sugiere un punto común entre Antonio y Carmen, una forma de pensar que se parece, y a pesar de desconocer totalmente su lazo de parentesco, en un primer momento las dos perciben la revelación como algo que hay que digerir, que tiene que pasar por el cuerpo y que lleva tiempo para asimilarse. Los personajes se preguntan entonces si están condenados a vivir la misma historia de la de sus abuelos o de la que pasamos en general. Se puede notar que unos destinos o acciones sí se parecen o se repiten las generaciones. Por ejemplo, existe una dimensión circular del tiempo en Familia Feliz. Cito, la manera que tenía tu abuela de jugar es la manera que tenía tu tatarabuela de jugar. La manera que tenía tu tatarabuela de jugar es la manera que tenías tú, con una percepción circular del tiempo anticronológica. De la misma forma, en árbol adentro los destinos son iguales. Vuelven de forma violenta, muy parecida, una generación tras otra, como lo expresan claramente. El miedo lo va a matar de gordura, como a su madre la ría. Se la asfixó el corazón recién entonces porque se la juntaron a las mantecas. Como sigue así, va a criar toda una generación de gordos, toda una generación de infartados, toda una generación de coches saliéndose de la carretera. Muertes entonces que se parecen. Tenemos otro ejemplo con palabras similares en donde el bosque se expresa. Es impresionante como las generaciones tienen destinos totalmente paralelos. La nieta y la abuela tuvieron hijos con nombres procedentes de Yugoslavia, sin saberlo. Entonces se casó con un serbio, aunque no conocía la identidad croata de su abuelo. Y aquí tenemos el fragmento del teatro entre Carmen, la tía y Ana, la nieta. Mi padre no era español, el rey de Yugoslavia. Ana, ¿cómo mi padre? ¿De verdad? Sí, de Sarajevo. Bosnia, serbio. Mi padre era croata. Se cambió de identidad cuando llegó a España para escapar de la justicia internacional al terminar la Segunda Guerra Mundial. En esta hora, los paralelismos son numerosos. Hasta las identidades se confunden entre varias generaciones y se superponen los cuerpos, las identidades y los nombres de varias generaciones. Un poco como se ha evocado en la ponencia de Estefania. Como si todas las mujeres de la familia se parecieran, además. Y vemos Chaclatana que le dice, mira, ahí está tu abuela, Antonia. No señora, no es mi abuela, es mi hija. Que te crees tú eso, careta de queso. En Grincheras, la cuestión del parecido entre generaciones cambia con el descubrimiento de la verdad. Alejandra dice entonces, encuentro la foto en la que mi abuelo me sostiene en brazos. Desde que soy niña, estoy acostumbrada a que mi abuela me diga que me parezco mucho a mi abuelo. El cuerpo largo, la nariz afilada, los ojos verdes. Llevar a esa iglesia de mi abuelo desapareció me gustaba. Era una forma de tener raíces. Pero ahora, no, no quiero parezcerme a él. Porque mi abuelo va a salvar a ese hombre egoísta y cobarde que abandonó a su familia. La investigación es una vía de conocimiento personal, entonces, y el punto de partida de una conciencia social, colectiva, histórica. En estas obras se da a la generación actual el papel de investigadora de la historia familiar y de la historia nacional. La joven Ana en la hotel del Quincol, Adriana en la de Gracia Morales, y en algo adentro, Marín Maite, descubre en los efectos de su familia los fines silenciados y las desapariciones no lloradas. En donde bosque también a una investigadora oficial, que es Carmen, y Carmen dice, mi padre repetía constantemente que nunca se marchó las manos de sangre. Eso decía, pero nunca me lo creí. Mi culpa ha sido no querer saber más, intuir pero no investigar. Soy muy cobarde, y por tanto, también soy culpable. Quizá por eso ahora me dedico a desenterrar huesos, para intentar curvar la culpa de mi padre. El personaje de Carmen encuentra su paz y su sitio también en la sociedad, dedicándose a la búsqueda de las fuellas de los crímenes que tanto se parecen a los que ella sospecha de su padre. La historia familiar halla su resolución, entonces, en la compensación por parte de la generación siguiente, cuyos miembros participan en el Trabajo Nacional de Investigación Histórica. Todo empieza con hijos que preguntan a sus padres qué hicieron durante el contexto histórico que ellos sólo conocen mediante las clases de historia. Dice Ana, ¿qué te pasó en la guerra? Dice Ana, en donde los que se expresan. Ya lo sabes. ¿Tu padre es serio, no? Así es. ¿Y los serios nomás llegaban en una ciudad donde había serios de los suyos? Las guerras son muy complicadas, hija. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Y de dónde eran tus abuelos? ¿Qué más da? Y deja de comer, Ana. ¿De dónde eran tus abuelos? Hija, prométeme que vas a cuidar de tu madre. ¿Que de dónde eran tus abuelos? ¿Quieres dejar de comer? Y déjame ir al fútbol, Trabana. Podemos observar aquí que la hija pregunta acerca de la similitud entre comunidad nacional y familia, diciendo los suyos. También queda evidente que su padre le esconde la verdad sobre su historia personal y familiar. También vemos el vínculo con la legisión, lo que decían su madre y su tía abuela cuando le dicen Trabana. Hay conversaciones muy parecidas en Árbol Adentro. Cuando Manuel le pregunta a su padre, ¿qué ha hecho mucho tu abuelo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Y luego, ¿cómo murió tu abuelo? Lo repite su hija. La exploración del pasado supone dar un sitio a los antepasados en el presente. Y esto se materializa en la copresencia de varias generaciones en el escenario. Primero se teatraliza en la aparición de los fantasmas, como es clásico en el teatro de la memoria y la posmemoria, en donde el fantasma de la madre muerta aparece en un sueño de su hija para reclamar la verdad. Antonia, hija, no sé por qué te estoy visitando. No se me están estragoteando la nota de la historia. ¿Quiénes somos, nena? Vemos aquí como se invierte la relación, pues quien pregunta es la madre a su hija. La copresencia de varias épocas también existe en la por adentro con las conversaciones entre vivos y muertos, y en particular con los hijos que le extirpan los secretos de familia al difunto padre mediante un dispositivo metateatral. Iñaki linda, cierra el baú. Algo dice un chico. ¿Qué chico? ¿Algo no le interesaba la política? Pues que no hubiera acompañado a esos dos. ¿Dos? Un servicio en su taxi. ¿A quiénes? Lo sabe, pero no quiere recordarlo. Haz que lo encarne. Y luego tenemos otro ejemplo cuando la hija le enseña y te pido por favor que hagas de tu abuelo Manuel. Vemos que necesitan entonces que los muertos a su vez puedan encarnar a otros muertos y a otros miembros de la familia. El metateatro sirve para hacer mejor que la guerra histórica de la familia en el marco de la nacional, y los hijos organizan entonces una suerte de reconstitución del pasado con Iñaki en el papel de su abuelo para entender lo que pasó entonces. En familia feliz, la abuela también aparece mediante el cuerpo de una muñeca que parece representante, porque la muñeca tiene un vestido quemado y la madre dice, cuenta, que los abuelos se quemaron, pero el misterio permanece. Los objetos heredados, como la muñeca por ejemplo, provocan investigaciones, preguntas y su función dramatúrgica es muy parecida en las cinco obras. En casi todas vemos cajas de recuerdos, que son un tópico del teatro de la memoria. En donde pues es este, sale una caja de cartas y fotos, en familia feliz están las maletas de los abuelos, en trincheras está la llave y la caja de cartas, etc. Veamos cómo funciona este vínculo entre cajas y las historias familiares, empezando por la aparición de las cajas, que siempre aparece con las mismas palabras y los mismos dispositivos. En trincheras, la heroína escribe la caja de su abuela así. En la caja de mi abuela, guarda también algunos objetos, un mechón de pelo largo y oscuro, fotos y cartas, al menos una docena de cartas, atadas con una cuerda gruesa parecida a la que me ha entregado. Encerrada en mi abuelo, abro la caja que me ha entregado mi abuela. Deshago el mundo, cartas de papel quebradizo y vuelvo a repasar las cartas. El cuidado y la tranquilidad de los objetos del pasado son una constante. En familia feliz hay una escena cuyas palabras son muy parecidas al fragmento de las obras. Cito. ¿En donde el bosque? Casi lo mismo. Teresa entra traiendo una caja de galletas cuadrada y metálica, amarrada con tacón elástica. Esta es la caja. La sacó de una manita de lo alto del armario, como siempre entonces, se subió a un taburete. La tenía envuelta con periódicos. En 40 años de paz también tenemos un armario que contiene una caja de secretos. Cito. Mi madre se llega a la puerta y echa el vestido. Abre la mano y del fondo se abre una caja de galletas de mesas, metálicas, que tiene este castillo en la tapa. Está cerrada con cinta aislante. Yo la abro con mucho cuidado, etc. En trincheras, la abuela saca una llave. Es decir, un símbolo habitual que representa la apertura, pero también la cerradura. El hecho de inconderarlo, silenciarlo durante mucho tiempo. Le transmite una herramienta entonces para abrir, entender, revelar y quizás cerrar. Es de notar que la elección de las palabras y la fuerte dimensión simbólica de la última clase pronunciada por la heroína en esta primera escena. La mete dentro de la cerradura y la abre. De hecho, la llave abre la caja de madera, otro objeto arquetípico del teatro de la memoria, y se trata de la categorización de la memoria humana, como un baúl de recuerdos que contiene el acceso al pasado. Es importante que la acción se detiene en el preciso momento de la acción de la llave. Luego pasamos a otro espacio-tiempo, en el que el personaje de Teresa Mayor se convierte en Teresa Joven. La llave es mágica. Provoca un viaje por el tiempo hacia el pasado de Teresa, que aparece como Teresa Joven, y es precisamente así como se inicia el viaje al pasado de la meta, para entender la presente situación familiar. Lo que supone en muchos pasos la comunicación con los difuntos en el escenario, y la comunicación entre los difuntos también. La aparición escénica de los muertos hace del teatro el espacio de encuentro posible para distintas generaciones y distintas versiones de un mismo ser. En familia feliz tenemos la idea de jugar a los muertos. Cito, mi hermana y yo, jugamos a los muertos. Nos tumbamos en el suelo y entrelazamos las manos por encima del pecho. Mi madre coloca una vela encima de nuestra frente. El juego de los muertos termina cuando se acaba la vela. Otra manera es la imagen del bosque, y con eso creo que voy a acabar. La imagen del bosque o del árbol genealógico para expresar la importancia de la misión de memoria. Bueno, el árbol adentro es bastante evidente, no la explico, en donde el bosque se expresa así igual. En San Juan de Fentis leemos, por ejemplo, si el bosque se incendia, se quemará. También la imagen de los abuelos quemados. En Trincheras, el árbol es un símbolo muy potente, así es la llave de liberación del pasado, como vivencias de diálogo entre abuelo y nieta. Lo he intentado, ¿sabes? Volver al mundo con Teresa, varias veces. Pero no logré salir de aquí. En cuanto caer con los árboles me angustia. Siento que maltrata. Termino como perdido y al final mis pasos me trae de vuelta a este lugar. Quizá por eso ella me dio la cuerda. ¿Qué cuerda? Esta, la hidratada a una encina. Nos guiará hasta la salud. Evidentemente, la cuerda representa el lazo de la memoria intergeneracional que propone entonces una resolución y tiene que ver con esta imagen del árbol. Con sus raíces y su imagen del árbol genealógico. Y voy a acabar con esta imagen del árbol genealógico que aparece, por ejemplo, en Familia Feliz. Con esta, bueno, no la voy a leer, pero se entiende muy bien. Tenemos cada generación y tenemos efectivamente cuatro abuelos, ocho bisabuelos, si no me equivoco, etc. Hay un larguísimo árbol genealógico que hace servir al tema de la memoria y de preparar el olvido de la identidad de los antepasados porque solo se designa por su posición en el árbol. También se determina esta obra con este comentario de la hermana. Es imposible que os acordéis de toda esta gente. En la obra del equipo, los aspectos de familia ponen las identidades, como ya lo he mencionado, entera de juicio. La filiación escondida es internacional, transnacional y determina la fecha de nacimiento, pero también la percepción de sí y de la familia respecto a la historia. Fue el abuelo republicano o nacional. Cito al personaje de Isabel que al final de la obra nos dice Mi abuelo se llamaba Rafael Cobreces. Al principio de la obra nos vinieron a buscarlo porque era católico, lo llevaron y no asesinaron. Todo lo demás son gracias, propaganda y nada de promover cosas que ya estaban más que olvidadas. El dolor y la denegación también forman parte de lo representado en las cinco horas y en particular el cambio de adentro. Otro viaje hacia la verdad. El personaje del hijo acaba lamentando su investigación y denuncia los efectos físicos de los descubrimientos. Cito. No quiero seguir recordando porque me ponen de mala hostia. La historia de mi país me enferma. La absurda vida de mi padre con sus cambios de chaqueta y su idolatría al dinero. Pero algo va a resolver el conflicto interno y físico de este personaje y serán las palabras finales. Y con eso concluyo. De su hermana. Una hermana que le dice tú lo has descubierto. Recordar es lo único que puede curarnos. Gracias.